¿Has soñado con un coco? Este sueño puede parecer simple, pero en realidad, está cargado de significados profundos y esotéricos. En este vídeo te revelaremos su fascinante significado. Prepárate para descubrir lo que tu subconsciente intenta comunicarte a través de este símbolo tan peculiar. Los cocos, con su exterior fuerte y su dulce interior, esconden un profundo simbolismo en el mundo onírico. Este contraste entre dureza y dulzura refleja aspectos importantes de nuestra vida y personalidad. Son una representación de la protección y la fortaleza que todos llevamos dentro. El coco nos recuerda que aunque podamos parecer duros por fuera, tenemos un núcleo suave y valioso que debemos proteger. Imagina el coco cerrado como un escudo, una señal de que debes resguardarte en tu vida despierta. Este sueño puede ser una advertencia para que te protejas de situaciones o personas que podrían hacerte daño. Mantente alerta, pues podría haber alguien que no te tiene las mejores intenciones. Este sueño te insta a ser cauteloso y a no confiar ciegamente en todos a tu alrededor. Pero no te preocupes, soñar con un coco abierto trae buenas noticias. Este tipo de sueño es un augurio positivo que indica que estás listo para recibir nuevas oportunidades y experiencias. Simboliza la llegada de nuevas oportunidades, la revelación de secretos que te ayudarán a avanzar. Es un momento para estar receptivo y aprovechar las oportunidades que se presenten. Prepárate para un cambio positivo. Este sueño sugiere que estás en el umbral de una transformación significativa que mejorará tu vida. Y si en tus sueños bebes el agua de coco, es un mensaje de purificación y renovación. Este acto simboliza la limpieza de tu ser interior y la eliminación de energías negativas. Estás en el camino correcto para sanar heridas y crecer espiritualmente. Beber agua de coco en sueños es una señal de que estás listo para dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro más brillante. Si alguien te ofrece un coco en el sueño, alégrate. Este gesto simboliza la llegada de una persona sabia y llena de apoyo a tu vida. Una persona sabia y llena de apoyo llegará a tu vida. Esta persona te brindará el consejo y el apoyo necesarios para superar cualquier obstáculo. Te guiará para superar obstáculos y alcanzar tus sueños. Este sueño es una señal de que no estás solo y que recibirás la ayuda que necesitas. Romper un coco en sueños es una señal poderosa. Este acto simboliza la liberación de tu potencial y la superación de barreras que te han estado frenando. Simboliza que vencerás un gran desafío que te ha frenado. Romper el coco representa tu capacidad para enfrentar y superar dificultades. Destruirás barreras y alcanzarás nuevos niveles de éxito. Este sueño es un recordatorio de tu fuerza interior y de tu capacidad para triunfar. Recuerda, presta atención a los detalles de tus sueños con cocos. Cada elemento y acción en el sueño puede tener un significado importante. Tu subconsciente te está enviando mensajes valiosos que te ayudarán a navegar por la vida. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más interpretaciones de sueños y significados esotéricos.